Y los españoles somos muy directos. Estoy diciendo que hay que venir a conquistar de nuevo. Conocí a la que hoy es mi esposa. México es un país de grandes oportunidades. El mexicano es muy trabajador. Y ahora los mexicanos están orgullosos de eso. Se puede vivir el sueño mexicano. Para mí México es un país de grandes oportunidades. Bueno, amigos, aquí ya andamos con Cris. Ahora sí, mejor dicho, te voy a sacar toda la información. Ahora sí te voy a chismosear en primera manera. No mentiras, gracias a ti. Por decirme que volviera a este lugar que ya había tenido la oportunidad de venir. Y que apenas me bajé aquí del taxi. Yo venía, ay, qué bonito el clima. Se siente la gente. Entonces, bueno, pues igual ya nos habíamos hablado por ahí en un en vivo. Pero ya estamos en vivo. Sí, qué padre. Así que, nada, pues siempre me cuentes un poquito de la vida. Aquí en México, porque se dicen muchas cosas en los videos. Pero cuando uno ya viene la realidad aquí, es que me cuentes cómo te va, cómo te trato. ¿Cómo te trato ahí? Muy bien, la verdad. O sea, la gente es muy amable. Yo, eso siempre tengo que decir de México, la gente es... Los libros de comida en la calle son increíbles y a mí me encantan. Y la gente que atiende los puestos es muy amable. Siempre una sonrisa. Si te notan que eres extranjero, pues te dan plática, te preguntan. Muchas gracias. Por ejemplo, te preguntan de dónde eres, qué haces aquí. Y son como... Se interesan mucho por ti. Y siempre esa calidez la tiene el mexicano, siempre. Entonces, a mí la verdad, pues me ha tratado muy bien México. No me puedo quejar. Para los que de pronto no nos habían visto en el en vivo, cuéntales cómo fue que resultaste en Tierras Mexicas. Porque tenemos que aclarar que aquí la señorita es de sentencia española, ¿verdad? ¿Nos dos padres españoles? Sí, mis dos padres españoles. Mi madre es malagueña. Mi padre es madrileño. Pero, pues, ando en México. Y la hija mexicana. ¿Cómo fue que resultaste por aquí, por Tierras Mexicas? Sí, es que conocí a la que hoy es mi esposa. El amor. El amor, sí. Lo mueve todo, el amor. Sí, a la que hoy es mi esposa, pues la conocí porque somos muy fans de una serie, de televisión. Y entonces estábamos en el mismo foro de la serie. Y la serie iba a regresar y, pues, creé un grupo de WhatsApp. Ahí hablábamos siempre de la serie y todo. Y ya empezó estas prácticas un poco más fuera de la serie. Me decía que se dedicaba al cine. Yo estudié producción de cine y teatro. Oh, ahí estuvieron en un tema. Exacto. Ella estudió cine, estudió teatro, era profesora de teatro. De una escuela, por cierto, que está por aquí cerquita, en Coyoacán. Ajá. Y, pues, nada, entonces, pláticas tras pláticas tras pláticas tras pláticas me dijo que aquí en México había mucha oportunidad laboral en lo cinematográfico. Lo cual es cierto. Y yo tenía pensado salir de España. Pero yo pensaba en Europa. O sea, yo pensaba ir a Italia, Alemania. Y decía yo, pero el idioma, soy un poco torpe con los idiomas. Entonces, se me dijo así yo, oye, ¿qué tal si pruebas México? Y ahí ya, pues, pues sí, está padre la idea. Y, mira qué bonito. Y los trajes. Está muy bonito los trajes. Mira, mira, mira los trajes. Muy guapas. Y hablando de la cultura. Sí, hablando de la cultura. Hablando de la cultura. Es un traje yucateco. Es un traje yucateco. Ay, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, muy bonito, muy guapas. Y... Opetardos, opetardos. El señor tenía una entrada explosiva. Literal, y yo he visto que el calor se explota, ¿no? Sí, siempre están con... O sea, que me están cuidados. Sí, cuidados, cuidados. Sí. Y entonces, pues, ya me ofreció esa oportunidad de ella, de apoyarme con que me quedase en su casa. Ay, qué bonito. Ya teníamos como dos años de platicar y ser amigas, ¿no? Ajá. Y ya vine y, pues, surgió mi amor. Se concretó la cuestión y me gusta. Es que me parece muy rico acá el clima. Sí, el clima. O sea, bueno, ahorita nos está lloviendo todas las... Sí, es que la Ciudad de México tiene eso. Tiene como luego climas un poco extremos, la Ciudad de México. Pero a mí me gusta mucho el clima de la Ciudad de México porque no hace este calor sofocante. Sí. Se puede estar siempre en una buena temperatura. Lo que pasa es que ya si llives en la ciudad, sabes que por la tarde te va a llover. ¿Pero cómo está? ¿En todas las épocas del año? No, empiezan precisamente en esta época. Ah. Es junio, julio, llueve. Por las tardes llueve fuerte. Porque, bueno, antes era lago, ¿no? Hasta que llegaron los españoles. Los españoles no van a enterar. No, yo siempre he dicho que obviamente la gente a pie no tiene la culpa de lo que hicieron hace... Exacto. ...unos de años. Y siempre que hablo de esos temas que también te voy a comentar, que me gusta la política, hablo de los que están allá arriba, tomando los desiguales, y los gobernantes y la mitad a pie, al fin y al cabo todos somos seres humanos. Pues somos... Claro, y qué bonito que podamos relacionarnos gente de España con gente de México, Colombia. Yo eso lo siento muy rico. O sea, y no debería haber barreras para que podamos relacionarnos y aprender todas las culturas, ¿no? Y todas hablamos el mismo idioma, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y qué rico. Y bueno, igual con otros países en los que no se hablan el mismo idioma también puedes aprender un montón, ¿no? Bueno, y hablemos un poquito de ese contraste cultural en temas del amor, porque, bueno, yo aquí casada con un mexicano, también siento que es interesante, porque es como que, ay, estoy explorando las palabras, la cultura, pero a veces uno dice, esto es interminable, o sea, ¿cuándo, no? Porque somos caídos con esa parte de la comunicación en esa cuestión. Oh, my God, esto va a ser épico, papus. Pues, precisamente, sí hay mucho choque algunas veces porque el mexicano le gusta que hable como, o sea, no, ellos hablan muy, pues como muy educado. Se va a poner interesante. Muy respetuosamente, así como, y todo así por favorcito, me haces de favor, así como muy dulcecito. Y los españoles somos muy directos. Y sí ha pasado que a veces, pues, pareciera que yo estoy regañando, o soy tajante o borde, o no sé cómo decirlo. Y sí, sí, a veces es porque me hablas así, ¿no? Has flipado, ¿eh? Estoy regañando. Yo solo que te estaba ofreciendo un vaso de agua, ¿no? No, así pasa. O, por ejemplo, si le dije hoy, por ejemplo, la palabra rintintín y no sabía qué significaba, y decir, ¿qué significa eso? Digo, significa ironía, sarcasmo, algo así, ¿no? Entonces, sí, no se termina, la verdad. Es que es muy curioso porque sigue pasando el tiempo y es de los dos lados. Es cuando uno dice una palabra, la otra persona también dice otra palabra y no dice, ¿y hablamos español, no? Sí, sí. Hablamos el mismo idioma y todavía sigue habiendo este contraste que uno dice, es interminable, ¿no? Ah, pero es, es, es... También es como de apreciar mucho cómo evoluciona el lenguaje en cada país, ¿no? Y en cada lugar, aunque se hable el mismo idioma, evoluciona de una forma distinta. Y eso está muy padre también, ¿no? Porque al final es aprender. Tienes toda la razón. Sabes que yo, por ejemplo, viendo aquí el movimiento de Coyoacán, veo, uno, primero, mucha parte cultural, ¿no? Sí, mucho. Hay mucha música, hay... Acabamos de ver, justamente, algunas personas con trajes típicos mexicanos. Sí, sí. O sea, como que se vive mucho ese tema de la cultura. Sí. Y esto también hace que haya muchísimos extranjeros. Que creo que hacen que los mexicanos ya estén tan acostumbrados a los extranjeros que no les parezca tan raro, ¿no? Que no les parezca tan extranjero. Ah, no, y menos, menos en las ciudades de México. La ciudad de México tiene muchísima cultura, pero bueno, igual en otros lugares, ¿no? De México. Este... Pues creo que está muy padre que ahora se está logrando ensalzar el sentimiento de lo nacional, ¿no? De lo regional, de los trajes de cada lugar, como acabamos de ver. Sí, siempre muy, muy México, muy cultural y rescatado. Sí, pero exacto. Y ahora los mexicanos están orgullosos de eso. Me contaba mi pareja que hace unos años no era tan así. No estaban tan orgullosos. Pues sí estaban orgullosos, pero a lo mejor era como... No se realizaba tanto, ¿no? Sí. Y el mexicano siempre que es un extranjero le gusta mucho porque te quiere enseñar su cultura y está orgulloso de enseñar sus raíces, su cultura y te lo explican y te lo explican de una manera muy apasionada. Y eso está bien, está muy padre, ¿no? O sea, que tú has visto tú como extranjera viviendo aquí en México, ¿has visto que es mucho más lo positivo que los mexicanos tienen para mostrar? Sí, mucho. O sea, ¿o te has sentido en algún momento como discriminada por ser extranjera? Mira, creo que es un... O por ser española. O por ser española. Por ser española. Que recordemos esos rossos de la historia que hay por ahí. Repito, no tiene nada que ver contigo. Pero puede que también haya xenofobias en ciertas en ciudades españoles o venezolanos o colombianos o lo que sea. Sí, porque yo me he quejado mucho de la xenofobia que vive en mi país. ¿Vale? En mi país es un país muy dividido. Ajá. España. Y hay mucho a favor de la inmigración y hay mucho en contra, ¿no? ¿Y consideras que son racistas los españoles? No, o sea, no todos los españoles, pero hay una... Hay una parte que sí. Hay una parte que... Pero es que siento que es una idea política. O sea, no sé cómo explicarlo. Creo que de fondo, de fondo, el español no es racista. Pero hablando de la política, creo que es algo que se genera como para que hayan discursos de odio. No lo entiendo muy bien porque tampoco soy política, pero siento que es algo que sí les interesa como generar esas rispideces entre los ciudadanos. Hay una parte española que acoge al extranjero, que también le quiere mostrar su cultura y todo muy padre. Pero eso no me gusta. De España, esa parte, esa rispidez a veces, no me gusta. Y aquí en México, la he podido sentir, hacia los españoles, puedo decir un 0,5%. O sea, no es muy poco. ¿Para mí a nivel personal, ¿te ha pasado algo? ¿A mí no? ¿Tú, española, nos invadiste? ¿Algo así? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Esto se va a poner feo. ¿Para quién te ha traído a decirte dónde es la karaoke? Sí, pues sí. Pues al fin y al cabo te dicen que... ¿Para qué? O sea, que vas caminando y tú... No, no. Así por la calle. No, pues yo soy una persona... Expuesta. No, o sea, yo voy a mi canal de YouTube. ¿Qué te conoces? Ah, ya me... Pues en el canal de YouTube me han dicho pues es que vuelves a... Quieren volver a invadirnos. Ah. Ahora digitalmente. Y es como... No, tranquilo. ¿Pero qué ha pasado? Solo soy una mortal que tiene el canal de YouTube. Sí. ¿Alguien lo puede entender? Sí. Pero es... Te digo, muy poco. O sea, los comentarios positivos son muchísimo más que los negativos, ¿no? Y bueno, de pronto así que entre mis amigos mexicanos pues sí. Ah, es que los españoles... Y yo... Ah, como que se los olvido de repente. Que soy española. Pero tú ya llevas aquí mucho tiempo. No te preocupes, tú ya no te las muestras. Tú no eres. Como estos otros españoles. Exacto. Eso no me lo esperaba. Y yo entiendo porque... Por ejemplo, la abuela de... de mi esposa pues ella me cuenta anécdotas, ¿no? Ella tenía una jefa española cuando ella tenía 14 años. Imagínate, te estoy hablando, la señora tiene 90 y tantos. Te estoy hablando de hace muchísimo. Y ella sí como que... Decía, es que se creían como muy altaneros, ¿no? Como muy... Te trataban así como con la punta del pie. Y sí lo puedo entender de que hace 50, 60, 70 años sí todavía estaba como esa mentalidad de la conquista, ¿sabes? Hoy ya no. Hoy ya se va disolviendo más en el tiempo. No, 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 no. Bueno, hablemos un poquito del estilo de vida que uno puede tener aquí en México, ¿no? A nivel económico, porque, claro, uno puede decir, ay, qué bonito en México, el clima, la comida tan rica, pero a la hora de la verdad, pues tienes que cubrir económicamente muchas cuestiones. Claro, claro. Y ahí es donde uno dice, bueno, ya la realidad de vivir aquí, ¿cómo sientes que es la vida? ¿Sientes que es relativamente sencillo para alguien venir, conseguir un trabajito y tener una vida con una calidad de vida más o menos bien o consideras que, pues, muy complicado? Bueno, no sé. ¿Cómo sientes? Sí, es que depende del sector. Depende del sector al que te dediques. Lo que hayas estudiado si has estudiado, no necesariamente tienes que haber estudiado para encontrar una oportunidad de negocio, ¿no? México yo siento que es un lugar de oportunidades de negocio para donde quieras. O sea, siento que es un país muy noble para eso. Yo tuve la suerte de que estuve dedicándome antes de la pandemia muchísimo a la fotografía y la verdad, pues, ganaba bien, ¿no? Ahora parece que se está volviendo a retomar después de la pandemia. Porque, pues, sí se paró todo, ya lo que vamos a decir, ¿no? Y también, pues, tengo la suerte de que mi familia mexicana, pues, ha sido mi apoyo en todo. Y la verdad, son, hablando de la generosidad mexicana, súper, sumamente generosos, siempre guiándome, siempre, Cristina, a ver, sí, una entrevista de trabajo allá, pero a ver, vamos a ver en qué condiciones, dónde es, con cuidado. Te ayudan a entender esas condiciones óptimas que deberías tener. Exacto, exacto, exacto. Yo siento que si uno tiene iniciativa, uno tiene una idea de negocio, uno, uno, tiene, pues, siempre creo que hay que ir con ciertos ahorros, ¿no?, a los lugares, ¿no?, porque, pues, nunca sabes lo que te puede pasar, pero sí, México es un país de grandes oportunidades y que hay que saber y chambear, porque de... Aquí se viene a trabajar. A trabajar. Es que el mexicano, el mexicano trabaja, o sea, el mexicano es muy trabajador, entonces, pues sí, uno que viene hacia acá, pues tiene también que chambear, ¿no?, y pues chambeando se consigue todo, la verdad. Sí, 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 y... Pero pensás que definitivamente es un país de oportunidades. Sí, 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 yo creo que México es el... se puede vivir el sueño mexicano. Muchachos, el sueño mexicano es el sueño mexicano real. Es real. No, 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 no queremos más extranjeros. Fuera. Queremos más migrantes que nos están invadiendo. Porque así he leído algunas veces y es que, por favor, ya no promocionen más a México, ya nos podemos recibir más. Ahí está, ya, y no. Claro, es que depende de las condiciones, yo creo que depende de muchísimas cosas, pero... Yo ya estoy aquí como residente y todo, ¿no? Pero... Sí, para mí México es un país de grandes oportunidades, que no estoy diciendo que hay que venir a conquistar de nuevo. No lo sé, tú dime. No, no, tranquilo. Calma. Calma. La española lidera nuevos movimientos de tu invasión otra vez. Las notas ahí. De hecho, aquí me voy a poner el título del video y todo. Para que salga de esta manera. Ay, no, bueno, pues a ti muchas gracias por habernos mostrado un poquito de cómo se lleva la vida aquí siendo extranjero. Creo que uno siempre está muy curioso de conocer, porque no es lo mismo que tú tengas una idea a lo vago, a que alguien que ya vive acá, te cuente su propia experiencia. Así que está súper chévere. Sí, de hecho, yo me asesoré mucho antes de venir, hay varios grupos en Facebook, hay uno que se llama Españoles en México y ahí todas las preguntas, o sea, ahí tú preguntas si hay españoles que quieran venir a México, hay varios grupos de otros lugares también, de otros países. y la gente es muy padre también, hay mexicanos dentro del grupo y te asesoran, te dicen, oye, pues mira, si tú sectores, dedicarte a, no sé, eres empresario de algo, pues te asesoran, la gente te asesora muy padre y siempre hay que aprovechar las redes sociales y el internet para esas cosas. Tienes todo. Así que, pues Cris conoce más de esta zona y yo le dije, tienes que llevarme a algún lugar a probar algo rico, así que si quieren ver la parte 2, pues te van a ir al canal de Cris para que les digas las repitas aquí todas las redes sociales para que vayan y te sigan y de paso puedan chermosear la segunda puerta. Cuéntales, cuéntales. Pues me pueden encontrar en YouTube como Cris reymundez o guión bajo y bueno, reymundez en todas las demás redes sociales como Tik Tok, Instagram y creo que, ya, bueno, y en Twitter. Ya está. Fuera del listo. Ahora sí, cuéntame cómo es que, cómo es que son estas nieves y a dónde es que me vas a llevar. Ella dijo alcohol, yo dije, sí, alcohol, llévame que el día de hoy hay que madre, que la madre. Es que tranquila. No, es solo una nievesita yo aquí ya marcando, me boté, ahí la borracha, la marcando el mundo. ¿Cómo te lo cuentan eso? Porque son muy típicas de tequila. Sí. Son mías, me asistí a sus churritos, de este grupo de españoles, de, de, o tequila. ¡Qué buen servicio! Bueno, en realidad cualquier alcohol, tienen, sí, tienen muchos, tienen muchos. Esto me interesa. ¡Puta, qué ofertón! Entonces vamos a ir. Vámonos, vámonos, porque ya quiero ir a probarlo. Así que ya saben, pendientes en la segunda parte en el canal de Cris. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, mijos. Adiós. ¿Vieron mujeres el poder que tenemos nosotras? Uy, mucho. Podemos hacer muchas, nos hemos conquistado. Es que pinta bueno el limón con tequila. ¿Sabes qué me parece muy chistoso? Es como las dos bolitas, ¿no? Sí, ha quedado como muy bueno. Está refrescante. Ajá, porque sí refrescan. Las autólicas somos nosotros. ¿A qué te sabe? ¿Café? ¿Pero no era lo que el café? A ver. ¿En verdad? Este es lo que vamos a probar. No hicimos un desmadre. Hicimos más desmadre con esto que el desmadre que habíamos hecho borrachas. Que ya se descubrió la confusión. Que no sabíamos que estuvo con los sabores, pero que todo bien. Porque está bien rico. Está bien rico. ¿No será este el de Rompope? Estamos muy confundidas. Muchachos, les hemos fallado. En todo. En todo. ¡Gracias!